Ese que está ahí es mi abuelo, lo admiro porque a pesar de su edad se aventó un muro en medio de la casa Porque mi abuela lo tiene hasta la madre Ay, pobrecito Ay, el abuelito lo tienen hasta la madre Buen trabajo No sé por qué, pero a mi amigo le da como vergüenza ajena que yo salga con estos calcetines No sé por qué, si son Guay, pero son de los más lindos, son facheros, yo también tengo unos así De palta, son terrible bonitos, pero le da vergüenza que yo salga así, miren Yaco, te vamos saliendo No, hermano, no pienso salir así contigo, guay No ven, guay No mames, qué pedo Eh, 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 eh No, no es por las medias, eh Créeme, no es por las medias No, hermano, no pienso salir así contigo, guay No ven, guay Dios mío No mames, qué pedo Mi familia se emborracha Automáticamente yo Unas monedas Es que no hacer eso sería desaprovechar esa oportunidad Es verdad, verdad Oh, caray, mi oportunidad Tú te comerías a tu perra Uy, buena pregunta, eh ¿Tú te comerías a tu perro? En la vida, por supuesto que no Ah, entonces, ¿por qué comes carne? ¿Y tú te comerías a mi abuelo? ¿Qué es esto? ¿Por qué comes vegetales? What, qué tiene que ver ¿Qué tiene que ver su abuelo con los vegetales? What the fuck ¿Qué tenía que ver, eh? Güey, si se pasó Esa cosa ni sentimientos tiene Yo no entendí, güey Ay, no Ay, porque hay abuelitos que les pasa Ay, no ¿Por qué? Dios mío Güey, si se pasó Esa cosa ni sentimientos tiene No, ya basta Pido, por favor Ya basta De estas cosas Basta De que si Fresas Que si uvas Que si tijeras No Paren Paren De una vez con esto Ya les digo Esto es horrible O sea No es que sea horrible Esto está mal Porque la uña O sea Estas cosas O sea Esta cosa que tenemos aquí Todo esto Es un producto Que se inventó Los químicos Para que no cogieran hongos Las uñas Y tú te pones una fresa Te pones una uva Te va a podrir Esa mierda Y te vas Vas a tener más hongos Que tu abuela O sea Esto está mal Ahora sí, cabrón Voy a saber Cuánto te mide No Ahora sí, cabrón Voy a saber Cuánto mide Ahora sí, cabrón Voy a saber Cuánto te mide No me esperes eso No me esperes No mames Ahora sí Los hombres sintieron El verdadero terror En ese momento El hombre Sintió el verdadero terror Yo no sabía Que mi novio Hubiera hacerlo vidas El otro día Me enojé Porque estaba pegado Con una muchacha así Y luego le dije Ey Y luego me dijo No Tonta Se está ahogando Le estoy dando respiración De boca a boca Sí Es un verdadero hombre Pero qué raro Porque no había albercas El Among Us mexicano Es subirte a una combi Y descubrir quién es El asaltante Dios mío El Among Us mexicano Es subirte a una combi Y descubrir quién es el asaltante Esto es realmente El Among Us mexicano Es subirte a una combi Y descubrir quién es el asaltante No 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 Ey No mames ¿Quién será el impostor? Está cabrón a la cosa Está peligroso Papá mira ¿Qué hace este filtro? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el filtro? ¿Qué filtro? Ay Pasado de verga Como siempre carnal Qué malo Yo después de casarme Con un Pero ella es calvo ya Ni se entera Un viejo millonario Uy 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 Wey Wey Que mamó Pero Pero es que Se viene Se viene el premio Se viene Muy bien Están muy cerca Uy 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 Diamantes gente Diamantes No lo piques con el pico de madras No gente Es que siempre que confío Ustedes me trolean Así que lo voy a picar Como se me dé la gana Ven Ahí está ¿Qué? No debí traer Una falda tan corta Ese tipo no para ¿Vieron Shad? Si que estaba ¿Vieron? Con el pico de palo Te voy a picar Como se me dé la gana Ven Ahí está ¿Qué? ¿Qué? No debí traer Una falda tan corta Ese tipo no para De mirarme Potente su mochila De Mega man Que potente Se tiene razón La otra está mal pensando Eres una chica Sucia ¿Verdad? ¿De dónde vienes? Ordenando a las vacas Esos son toros Ve Son toros Son toros No le veo O le sacaste la leche Ahí tienen Una manguerita Y las vacas Tendrán solo una ubre Estoy muy confundido Es una época tan confusa Me cuento ¿Cuántas tienen? Tienen como seis No ves por eso es Tin, 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 tin Por eso son dos manos No es una ¿Y cómo le sacaste? ¿Cómo le sacaste? Eh Así Me quita la leche Pero tío está rica Leche Prueba Está buena Está buena Pobre No Si era vaca Por Dios Dejende Pobrecito Dejeme confundido Mi gente acaba de caer En una maldición En la que si no das like No te suscribes Si no activas la campanita En menos de cinco segundos Porque No hay nada ya Como una rica leche fresca O sea A mí me gustaría Tener una vaca Por eso Para tener la leche fresca Lista Si tú lo haces El día de hoy Voy a aparecer en la Ya lo juro Lo estoy diciendo En serio Por Como Literar Literar la vaca Literar la leche fresca No es nada malo Puerta de tu casa Y te voy a decir Onichan Ya me te cuidas Ay Como que ya me estoy prendiendo Me gusta mucho tu auto Hola maestro Me gusta mucho tu auto ¿Qué te digas? Me gusta mucho tu auto ¿A qué te digas? No Me gusta mucho tu auto ¿A qué te digas? Un segundo Ahora sí ¿Cómo? Es que no tiene sentido Es verdad No tiene sentido Que baje la Que baje el de eso Está pasado por la cabeza Ese señor Por compren pepino Y se lo comen con azúcar Y sabe sandía ¿Eso es en serio? Sí Eso es en serio ¿Sí? ¿De verdad? Un momento re incómodo ¿Qué? ¿Qué? Era pasado por la cabeza Ese señor Por compren pepino Y se lo comen con azúcar Y sabe sandía ¿Eso es en serio? Se lo comen a sandía Eso es en serio Se lo comen a sandía Un momento re incómodo Pero super incómodo ¿Cuándo me dice Que está sola En casa con su abuela? Oh damn bro ¡Qué pepino! ¡No! El abuelo también Se apunta al desmadre Ese abuelo Si vale la pena Bad Bunny Si hay alcohol Ay delicioso Mi pano y yo Tomando solitos Si hay alcohol Ay ¡No! Re incómodo Compañero Deberíamos besarnos Para romper la tensión ¿Qué? Abuelo La juventud de ahora Solo piensa en hacer el delicioso Los abuelos Cuando se aburrían Mister ¿Dónde estás? Vamos a hacer nuestro No manches Siempre se venían Con docenas ¿Qué derecho ¿Qué derecho lo dices tú? No le tengo miedo A los rayos Pues sí, eh Pues sí, es verdad ¿Qué derecho lo dices tú? ¿Por qué? Tengo una mascota Que me protege Oh fuck Gente ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué pasó? Ese perro Como que está bien cacho Estoy en sesenta Necesito una de cuarenta Para que me mantenga ¿Qué? Por ahora ¿Qué te pasa? Hasta buscamos una de cuarenta Una mujer Una de cuarenta centímetros Una vez ¿Qué le pasa? Este loco De mierda Ay, pero qué Jodo Si la vida te ha maltratado Escucha esto Si crees que la vida Te ha maltratado Recuerda En este mismo momento Hay alguien que está Conociendo a tu ex ¿Qué piensa que eso sirve? Te pasaste Pero tienes razón Las mujeres Cuando ven un cuervo Un cuervo Dicen que es una mala señal Los pibes ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Hay muchos videos No Se mamaron ¿Cuál es mi misión? Yo cuando vea al cuervo Lo voy a matar Para que me dé monedas Reciben Evil 4 Ay, Dios mío Si que sí Si que sí Tesoro Tesoro Juegos ¿Qué les pasa Que no quieren involucrarse Sexualmente Con nadie Si no hay un vínculo Afectivo La verdad Yo nací bien puta ¿Cómo? No quieren involucrarse No quieren involucrarse Sexualmente con nadie Sexualmente Con nadie Si no hay un vínculo Afectivo La verdad Que no Yo nací bien puta Qué pedo No tengo nada que ver Pienso que todos los jugadores De LoL Son personas sumamente Ay, atractivas Saben invertir su dinero Pero sobre todo Su tiempo De manera Sabia Me siento Como que la chica Me está subiendo De la autoestima Además De que huelen Muy bien Siempre están Pulcros Siempre huelen Rico Y sobre todo Siempre 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 Te van a decir Cosas inteligentes Porque tienen Un IQ Superior Son estrategas Natos Por eso LoLeros Exquisitos ¿Dónde se encuentran Esa gente Por quién Oye Ya hice lo que me pediste Ya bañate Ya llevas una semana Si lo voy a publicar Pero Ya bañate Por favor Ya no aguanto Güey Qué pedo Yo sí me la creí Cuando Ah pues Pues ya se sabe Ya Por la pobre Dios santo Te vas de la tienda Sin comprar nada Calma Actúa normal No hiciste nada Cuando te vas De la tienda Sin comprar nada Calma Actúa normal No hiciste nada Malo Chat No es por nada Pero Esto es true Esto es true Y es algo Que es inconscientemente Chat Yo Cuando estoy en las tiendas Y agarro algo Literal Yo soy así Tengo esto No tengo nada La iliteral Yo todo el tiempo Y cuando voy a pagar Pago así Java Y me voy recto O sea no Si es que hay un peluche ahí Que me interesó No, no Me voy recto No sé por qué Y cuando veo Que no hay nada La Estoy así Como Modo Modo Pingüino La Y no agarro nada No sé por qué No sé por qué Pasa eso Porque No vamos a hacer Nada malo Pero es que Tenemos miedo De que las personas Piensen Que Estamos haciendo Algo malo ¿Entienden? Si Es el miedo No mames Si pasaba Sentías que tú mismo Habías robado Calma Calma A ver Te puedes calmar De una La chica japonesa Con la que hablaba Me decía La chica japonesa Con la que hablaba Me decía Ay qué bueno que eres mexicana Los chicos en Japón Solo piensan en anime Mentira Mentira Jo Honky desuco Watashi ga anime o minai Jo Todo ya te estemos Jo 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 Quiero irme para todos lados Ya me imagino Porque la vida es así Cuando tenemos las cosas No las sabemos apreciar Y cuando no las tenemos La queremos O sea, yo me encantaría En serio, por ejemplo Ir a la ciudad y encontrarme con un cartel De anime y que haya Una tienda china y que haya Un montón de manga y un montón de Porque no lo hay Pero si hay un bulto, si hay un montón De tiendas y un montón de cosas No, no quiero eso ¿Cómo fue? ¡No! ¿Cómo le vas a decir eso a la mujer? Ay, Dios mío, se mamo No mames, pobrecito el señor Acá en dos centros comerciales Parte 6 Increíble, vamos en racha Ay, estas gafas me quedan divinas Aquí estoy en la sesión de jaulas para bebés Vamos a ver en cuál podemos encadenar a mi hermanito Me dice caca, pero no importa Bueno, comprando comida para gatos Porque el perro de mi papá no se ha abandonado Seguimos en racha Nada que nos cogen Eh, miren el regalo que me dio mi tío No sé qué vaya a querer a cambio ¡No! A este tipo le sobran los webes Miren el tamaño de esos huevos Minecraft versus real life Uy, hoy está interesante No No mames No, no, vegaso No, güey, no No, no Yo pensé que se iba a hacer daño, eh Pero, güey Menos mal que no, eh Y ¿Qué? Pero, güey Y No Qué hijo de puta Güey Sí, mamá Qué pedo Se acabó la fiesta Emilio Gracias por apoyarme en esta semana de exámenes finales Se quedan bien chidos tus chocomils Y pensar que te había puesto avena con veneno en la azotea, güey Qué pedo Es maldad Pura Se va a romper Soy la única que escucha raro Eso es ser inteligente HHH Con razón Ah, qué cool Qué trucazo ¿Vieron eso? Cuando da la puerta Sino su tarea Cuando cierra Está jugando Fortnite Eso es ser inteligente HHH Con razón Udiera el muñeco favorito de Andy Quién pudiera tener esos pechos Qué envidia ¿Qué viste? 基 pacto del putए Y现在 ¿Qué viste? Hoy viste ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video